Y es que el amor es todo lo que se necesita, o por lo menos eso es lo que dice la canción de John Lennon y los Beatles, la cual inspira a la nueva campaña publicitaria del Ecuador hacia el mundo, para atraer más turistas que nunca, como lo dice el ministerio. Pero ¿en qué consiste esta campaña que tiene un inmenso presupuesto, el más grande de la historia en términos de turismo a nivel nacional? Existen muchas críticas, así como apoyo en las redes sociales. ¿Qué opina usted? Le invitamos a ver el reportaje y a que opine en el Facebook y en el Twitter de la televisión. All you need is Ecuador, que en español significa todo lo que necesitas es Ecuador. Es la nueva campaña del Ministerio de Turismo para promocionar a nuestro país alrededor del mundo. Lanzamos primero en redes sociales una campaña de expectativa con una propuesta, como una comunidad que planteó solo el All you need is. El tiempo nunca stop, como una rutina, trabajo, escuela o bill. Es un video típico para redes sociales, animado, que básicamente planteaba romper la rutina, romper con lo establecido y darse un espacio para respirar, para disfrutar el mundo. Pero ¿por qué All you need is Ecuador? Porque es un país que lo tiene todo, como ningún otro, todo en un solo lugar y tan cerca. El concepto de la campaña viene de la canción All you need is love, escrita por John Lennon hace más de 40 años. Esta nos dice que todo lo que necesitamos para ser felices y hacer lo que nos propongamos es el amor. Esta canción se convirtió mundialmente en un himno por la paz. Lo único que necesitas es amor y es una propuesta en ese sentido. Venir a disfrutar del país, un país que ama la vida, tratarlo con amor, entenderlo con amor, disfrutarlo con amor. El Ministerio de Turismo, junto con las agencias Kenning y Partners y William Franco de UMA Creativa, fueron los mentores de esta campaña que busca atraer a turistas del mundo entero. Luego viene la campaña de televisión, que tenemos cinco covers hechos por músicos ecuatorianos, donde se va a ver muchos videos porque tenemos mucho material filmado, aparte del spot que ya vieron. También vamos a tener mucha promoción con la actividad BTL, que son las letras de la frase repartidas por el mundo. 12 letras gigantes con fotografías de nuestro país serán colocadas en las principales ciudades del planeta. Entonces la A puede estar en New York, la L en Holanda, la otra L en París, pero la gente va a conectarse. Y la última siete letras que dice Ecuador va a estar en siete ciudades de Ecuador. Y cada una va a representar uno de nuestros principales atractivos. Nuestra biodiversidad en la fauna, en la flora, nuestras flores, el cacao, el sombrero de paja toquilla. Pero más que todo invitarlos, porque va a haber una pantalla táctil, a recorrer el Ecuador a través de cada una de las letras del Old Unity Ecuador. Además se realizó una producción de fotografía y video de alta calidad, a cargo de la productora Señor Miranda y Vértigo Films respectivamente. Los cuatro equipos filmamos 26 días de rodaje en estas 26 locaciones diferentes. Lo que ustedes ven en el comercial es la verdad un pequeño fragmento, porque de cada una de las cosas que ustedes vieron van a haber spots chiquitos de cada locación. Que todas las imágenes tengan un contexto visual muy poderoso, pero que los personajes que salen en esta campaña tengan una conexión emocional. Además escuchamos el charango, escuchamos instrumentos que definitivamente son nuestros. El primer video promocional que salió al aire está hecho en inglés, ya que pretende llegar a todos los rincones del mundo. Sin embargo, habrá otra versión en español. El reto de la producción fotográfica y de la fotografía como tal es encontrar el momento preciso. El momento preciso donde conjuga la luz, la naturaleza, el ambiente, el vestuario, el gesto y la actuación del modelo con el encuadre perfecto. Cuando encuentras todo eso en conjunto es cuando lanzas un shoot que verdaderamente te va a servir. El talento extranjero tuvo la oportunidad en esta producción fotográfica de compartir con gente autóctona de nuestro país. ¿Para qué? Para que esto sea totalmente cercano y natural. Como nos dice Luciano Kenning, fotógrafo ecuatoriano, quien estuvo a cargo de la dirección fotográfica, las fotografías son memorias y emociones, al igual que los viajes. Viajar es la experiencia, es sentir, emocionarse y desconectarse. La experiencia del viaje es liberadora y las fotografías y videos de esta campaña deben expresar esa libertad. Ecuador es el segundo país más pequeño en Sudamérica y para poder competir con los pesos pesados de turismo mundial y regional como Brasil y Perú, dicen las autoridades, se necesita una inversión de esta magnitud. Así que realmente continuar con este crecimiento, afianzar este crecimiento, crear un posicionamiento mundial firme que se empate con esos reconocimientos y premios que ya ha recibido el Ecuador, como primer destino ver en el mundo, el tren mejor producto turístico fuera de Europa, Cuenca primera ciudad para retirarse, Galápagos destino imprescindible para conocer antes de morir. Entonces, la invitación formal a todos los ecuatorianos es que esta campaña no es del Ministerio de Turismo, no es del gobierno ecuatoriano, es orgullosamente de los ecuatorianos, creadas por funcionarios ecuatorianos, puesta en guiones y en piezas gráficas hermosas por creativos ecuatorianos y producida por productores ecuatorianos. Y tratar de que todos construyamos ese Ecuador Potencia Turística que tanto aspiramos y que tenemos todas las posibilidades de llegar a hacer. Ecuador Potencia Turística es la apuesta de nuestro país para convertir al turismo en una de las principales fuentes de ingresos, pero una campaña publicitaria no es suficiente. Es tarea de todos ser los mejores anfitriones para que los visitantes se lleven una excelente impresión de nuestra tierra. Y para lograrlo, lo único que necesitamos es amor por el Ecuador. Y es que los ecuatorianos sabemos que tenemos uno de los países más hermosos del mundo, por eso es tan importante ser tan buenos anfitriones para que quienes vengan recomienden a sus amigos en otros países que vuelvan. Y así hacer del Ecuador, uno de las países potencias turísticas, no solo en Sudamérica, sino en todo el planeta. Pero ¿qué opina usted acerca de esta campaña? Hay personas que no les gusta el hecho de que sea en inglés. El ministerio lo resalta y dice, y es que cómo vamos a hablarle al resto del mundo, que habla inglés u otros idiomas, pero el inglés es la lengua franca, es el idioma que se habla en todo el mundo. En Malasia, en Indonesia, en la China, no hablan español. Por eso esta campaña, dice el ministerio, es en inglés en una primera instancia. ¿Qué hay del uso de la música de los Beatles? ¿Le gusta a usted o no le gusta? Queremos saber sus comentarios a través de las redes de la televisión. Pero lo importante también es destacar que el Ecuador le está apostando al cuidado de la naturaleza para atraer a los turistas a que vengan a ver la maravilla natural que tenemos todos.